Hola a ti que llegaste a este canal, yo soy Juan Miesparza y hoy vamos a inaugurar una nueva sección en el canal que se va a llamar Bloggy Random. Prácticamente voy a subir vlogs de lo que sea, pero todo referente a la cultura pop del cine y la televisión, cómics y sus apartados. Por eso es que hoy les voy a compartir unas dos preguntas que pude hacerle a Arturo Mercado, voz de Simba, y a Diana Santos, voz de Minnie Mouse, de La Bella, entre otros más. Los pongo en contexto. Hace dos años, en el 2020, todavía estaba trabajando en radio aquí en Acapulco y en el último programa en el que estuve como co-conductor, tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios actores de doblaje como Arturo Mercado, Arturo Mercado Jr., Diana Santos, Francisco Colmenero, Mario Filio. Y rescatando algunos de los audios de los programas me encontré con estos dos, donde pude hacerle una pregunta a cada quien. Así que se las comparto. Hola señor Arturo, soy Juan Miguel, compañero aquí de Arturito. Yo quiero hacerle una pregunta y es la siguiente. Hemos estado hablando un poco, o mucho de hecho, del Rey León. Y ¿cómo fue para usted pasar de la animación a live action o fotorrealismo, como se quiera decir? Porque está dentro de live action ahora como Rafiki, un personaje distinto. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa transición de decir vamos a volver a ser el Rey León y Arturo Mercado va a estar dentro de la película? Mira, fíjate que eso no se dijo realmente, porque yo desde un principio, desde que supe que iban a hacer la animación, estaba seguro de que yo no iba a trabajar, de que yo no iba a hacer el Rey León, por cosas de política, digamos, de Disney, digamos, que no lo aceptarían. Y resulta que, pues, yo ya supe que no iba a hacerlo. Yo, y estuve, pues, totalmente ajeno a eso. Y de repente me llamaron que si quería hacer casting para el Rey León. Así yo, para el Rey León, así me dijeron nada más, para la película del Rey León. Y yo dije, ah, perfecto, ¿cómo no? Y yo me dijeron nada más que ahora no va a ser el Rey León. Ah, ah, ok, no, ya lo sabía también. ¿Ahora vas a hacer árbol 2? Sí, el árbol 2, a mandar. Resulta que no, que me dijeron que hiciera para Rafiki. Y, pues, lo hice, te digo, como hago todo lo que, el trabajo que yo hago. Muy profesional y, pues, tratando de hacerlo, o imitar, digamos, a como viene el original. Y resulta que yo, de todos modos, no creí que me quedara por cuestiones del nombre, de que no quieren que se repita luego en las películas. ¿Qué le quieres preguntar a la bella? Hola, bella. Bueno, me gustaría preguntarle a Diana Santos, ¿cómo es que los actores de doblaje en este momento están pasando, pues, esta situación, no? Porque obviamente, no sé si van a grabar, si están grabando, o cómo le están haciendo. Pues, mira, realmente los que tenemos, nosotros tenemos aquí acondicionado un pequeño lugarcito donde graba Azurito, sus comerciales y esto. Y hemos podido grabar con algunos, este, algunas compañías, hemos podido grabar doblajes. Entonces, desde aquí que Azurito, pues, y nosotros sí hemos estado grabando algo. Realmente, pues, necesita tener acondicionado algún estudio, un pequeño lugar para poder grabar. No todas las compañías están trabajando, porque, pues, mucha gente no va. Pero, este, de repente algunos estudios llaman a una persona por, este, solita, y nada más está el ingeniero y el que va a grabar y desde internet el director dirige por Skype o por Skype o por WhatsApp o algo, este, dirige, dirige el director. Ok, 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 bueno, la verdad es que se me hace algo bastante interesante el ver cómo cada uno de los sectores, pues, de la población está pasando esta situación, ¿no? Este, pues, hablando, hablando profesionalmente, exactamente. Bueno, pues, ustedes, gracias a Dios, siguen trabajando, están trabajando. Y, pues, la verdad es que nos da muchísimo gusto. Tenemos, ahora sí, llamada. Y esta realmente fue solamente unas preguntas. Mi compañero era el que llevaba la batuta del programa, así que yo únicamente pude hacer esta participación. De los otros actores de doblaje, realmente ya no encontré audios, no me acuerdo si les hice alguna pregunta, pero, realmente, como fan del doblaje mexicano, pues, realmente estaba muy emocionado por tener esa oportunidad. Y quería compartirlos con ustedes, porque en su momento todavía no tenía la idea de hacer un canal de YouTube. Así que, pues, bueno, se los comparto ahora. Si les gustó el video, regálenme un like, eso me ayudaría bastante. Muchísimas gracias por ver, yo soy Juan Esparza y nos vemos hasta la próxima.